En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra a todos estamos de acuerdo que en el hombre la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!